Tú eres todo Señor para mi corazón Tú eres todo Jehová para mi interior Si tú estás aquí, no se farto a nada, no No, 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 no Cuando vine a ti, te cambiaste el alma Tú eres todo Señor para mi corazón Dios cambió mi vida, Dios cambió mi ser Dios cambió mi alma, yo soy nuevo en Él Dios es todo, todo, todo Él me dio comida cuando no había pa' comer Me dio agua cuando yo tenía sed Yo estaba viviendo un mundo artificial Y lleno de ilusión gracias a Jesús Tu Cristo que limpió mi corazón Por eso hoy en día yo le canto esta canción Le canto esta canción Tú eres todo Señor para mi corazón Tú eres todo Jehová para mi interior Si tú estás aquí, no se farto a nada, no No, 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 no Cuando vine a ti, te cambiaste el alma Tú eres todo Señor para mi corazón Dios cambió mi corazón Dios cambió mi vida, Dios cambió mi ser Dios cambió mi alma, yo soy nuevo en Él Dios es todo Tú eres todo Señor Tú eres todo Señor Tú eres todo Jehová para mi interior Tú eres todo Señor para mi corazón Tú eres todo Jehová para mi interior Si tú estás aquí, no se farto a nada Cuando vine a ti, me cambiaste mi alma Mi alma, mi alma, sí Aquí estoy yo, Paola Para cantarle al Señor Iglesia de Dios, Comunidad de Jesucristo Galo, colaborando para el Señor Gerald, Pastor Alejandro Aquí estamos, junto Adorando al Señor El Dios vivo y de poder Aleluya El Dios vivo y de poder